Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar No te quedes con las ganas de hacer ar, ar. Si tú tienes muchas ganas de hacer tú. Si tú tienes muchas ganas de hacer tú. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de hacer tú. Si tú tienes muchas ganas de saltar. Si tú tienes muchas ganas de saltar. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de saltar. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de reír.